El tema de hoy es el tema de migración y el tema de seguridad, los temas muy importantes. J.D. Vance en el pasado ha hablado sobre migración y ha dicho que los migrantes le quitan el trabajo a las personas en Estados Unidos. ¿Cómo se lleva ese mensaje ahora en adelante? Bueno, tú sabes que yo siempre he estado abogando porque la gente que vive en los Estados Unidos se le dé dignidad, que ese es el nombre de mi ley. Sí, para mí eso son promesas de campaña que después, cuando una vez esté gobernando, no sabemos cómo se van a llevar a cabo. Lo que nosotros sí sabemos es que hay dos realidades. Hay cerca de 10 millones de personas que han estado ilegales en este país, que hay que dar algún tipo de dignidad si están trabajando, si tienen hijos americanos, si no han cometido un crimen, si están cooperando con la economía. Eso es el grupo de gente. Y el otro grupo de gente es los otros 8 millones que acaban de entrar en los últimos 3 años y medio. Muchos de ellos miembros del tren de Aragua o gente que nosotros, que no tienen nada que hacer en los Estados Unidos. Son dos problemas diferentes que yo les voy a decir al partido, voy a ayudar al partido de que los separen. También, algo que yo creo que nuestro público tiene que estar muy consciente, es que desgraciadamente el partido demócrata, vamos a decir la administración del presidente Biden, le ha hecho el peor servicio a los hispanos en los últimos 50 años, porque por el problema de la frontera y el haber abierto esa frontera de una manera tan irresponsable, los DACA, los DAPA, los TPS, toda esa gente que estaba esperando algo, han quedado en el olvido. Y el tema de la deportación masiva, ¿cómo lo debe leer la gente? Porque en el plan que ayer se aprobó por parte del partido republicano, en el plan de gobierno, que fue aprobado por toda esta gente acá que va a llevar Donald Trump para adelante, se habla del proceso de deportación masiva más grande en la historia de Estados Unidos. ¿Eso cómo se explica? Eso está en la plataforma del partido, pero eso no significa que factualmente se pueda llevar a cabo. Yo no te estoy diciendo que hay que deportar gente que son criminales y que no tienen nada que hacer aquí. Pero la deportación masiva nunca se ha podido hacer porque no hay suficientes agentes. Y además, mucha de esa gente está trabajando en trabajo que los otros americanos no quieren hacer. Inmigración es un tema muy tóxico que tú sabes que yo he tratado de... Yo soy la que más hablo del partido republicano en el Congreso Federal. Pero es un tema que hay que solucionar una vez en el gobierno. Me queda menos de un minuto, pero esto es importante. Usted es una de las representantes que más habla de la región, de América Latina. J.D. Vance tiene la postura más de estar aislado, de que la misión de Estados Unidos no es una misión intensa internacionalmente hablando. ¿Qué va a hacer? Detesta a la China al igual que yo, porque para mí los chinos son comunistas y no traen nada bueno. Sabemos muy bien que hay que alentar a las compañías norteamericanas a lo que se llama el reshoring, que se vayan de la China y vengan a este hemisferio, ya sea a los Estados Unidos o a la América Latina. Y J.D. Vance está de acuerdo en eso. Hay una ley que yo presenté que se llama el America's Act. La acta americana.